Hola emprendedores, ¿cómo están? Acá les habla su amigo y servidor Evelio Hernández, esta vez acá en las Islas Bahamas, en Paradise Island o la Isla del Paraíso. Realmente es un honor, es un placer, es un privilegio poder llegar a cada uno de ustedes mediante mis videos. Te invito a que si no estás suscrito en mis canales, te suscribas porque para mí es un placer llevar un mensaje, llevar un contenido diferente a cada una de las personas de la comunidad de emprendedores. Y estando acá en este momento, en esta playa, que es tan linda que la he llegado a considerar la segunda mejor del mundo, me he puesto a mirar algo que me ha llamado la atención y es la cantidad de huellas. Y por más de que yo he estado muchas veces en la playa, yo soy cubano, nací en un lugar de pura playa, nunca me había percatado la cantidad de huellas que hay en una playa, porque hay muchas veces que tú estás en un lugar y no te das cuenta de cosas obvias. Y es impresionante lo que puede dejar una huella. Hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de cómo trascender, de cómo dejar una huella, de cómo dejar una marca en el corazón de cada persona que conocemos. Porque te voy a contar una cosa, trascender no significa ser famoso, trascender no significa haber escrito un libro, tener un premio Nobel. Trascender significa que a cada persona que tú conozcas, tú dejes en su corazón algo lindo para ella. A cada persona que tenga la oportunidad de chocar con tu destino, que esos destinos se entrelacen y quede un recuerdo lindo en el corazón de la persona que te conoció. Trascender es, como te dije al principio, dejar una huella en la memoria de cada persona. Y yo te voy a contar una historia que para mí fue muy significativa, que fue la historia de mi profesora Olga. Una profesora que dejó realmente un legado, que buscó trascender en mí y en mis futuras generaciones. Nunca me voy a olvidar de ella, porque la primera vez en mi vida que expuse fue en su clase de historia. Me acuerdo como si fuera hoy que la exposición fue acerca de la vida de Eduardo Falciolo Alba, un héroe de mi pueblo, mi pueblo de regla. Y qué lindo fue que yo me preparé mucho, me esforcé, me capacité para poder dar esta presentación. Era la primera vez en mi vida que hablaba en público. Y yo me acuerdo que cuando yo terminé esta charla, esta exposición, la profesora era gordita, me acuerdo como si fuera hoy, con unos ojos verdes grandes, grandes, grandes. Se acercó a mí, me agarró de los hombros, me miró a los ojos y me dijo, wow Evelio, hijo mío, tú naciste para esto. Tú naciste para hablar en público. Lo has hecho espectacular. Tú hablas con el corazón. Este es tu talento, esta es tu pasión, hijo. Sigue haciéndolo y te va a esperar un futuro extraordinario. ¿Y sabes qué pasó? Yo le creí. Yo le creí, querido amigo. Yo le creí que yo nací para esto. Yo le creí y realmente el propósito de mi vida se alineó con esta visión que puso esta profesora en mi corazón. Esta profesora trascendió en mi vida. Esta persona fue una gente que dejó una huella en mi corazón que yo nunca voy a olvidar. Y si tú eres en este momento profesor, escúchame bien, si tú eres profesor, tú tienes una responsabilidad muy grande. Creo que la carrera que tiene que tener una persona más vocación es la pedagogía. Porque un profesor es la persona que tiene la posibilidad de dejar una huella tan grande en el corazón de sus estudiantes que creo que no cualquiera debería ser profesor. Para ser profesor hay que amar dar clases. Para ser profesor hay que sentir la pedagogía en el corazón. ¿Por qué? Porque solo un buen profesor puede dejar una huella en el corazón de cada persona. Ahora ya entrando al mundo de las empresas, dejar una huella y trascender quiere decir que tu atención al cliente debe ser tan fuerte, tan linda, que cuando una persona tenga una experiencia con tu negocio o tu persona, jamás y nunca te olvides de ella. O sea que no te olvides. Tú tienes que lograr que el cliente te lleve a ti siempre en tu mente. Ser cop in mind. ¿Qué cosa quiere decir esto? Piensa. Cuando piensas en una marca de cola, ¿cuál es la bebida? Esa. Seguro pensaste a Coca-Cola. ¿Por qué? Porque está en tu mente. Porque Coca-Cola no vende Coca-Cola. Coca-Cola vende felicidad. La Coca-Cola no trasciende, pero la felicidad sí. Entonces busca la forma de ayudar a las personas. Busca la forma de dejar una huella. Busca la forma de entregar valor a cada persona. Porque esto es lo que va a hacer que logres trascender. Así que querido amigo, desde acá, desde las playas de Nassau, específicamente acá en Parada y Iceland, yo, tu amigo y servidor Evelio Hernández, realmente espero haber trascendido en tu vida. Después de haberte mostrado este video, que te juro que te lo he hecho desde lo más profundo de este corazón mío, con la intención de ayudarte a que entiendas que no necesitas ser alguien famoso para dejar una huella en el corazón de la humanidad. Desde aquí, un abrazo grande para ti, siempre deseándote éxito, jamás y nunca suerte. Suerte se le desea a la gente que no sabe a dónde va y que no está dispuesto a dejar una huella en el corazón de esa gente que conoce. Así que ya sabes, espero verte pronto. Sígueme en redes sociales y en serio, más que un honor, es un placer y es un verdadero privilegio poder mostrarte todo este contenido que según mi humilde opinión es de valor. Un abrazo, sígueme y nos vemos pronto. Chao. Chao.